Monólogos Pásenme un libreto Allá estamos grabando ¿Y cómo te sientes ser una mujer dog? Miren lo suave que está mi piel Mi nombre es Frank Martínez Mi nombre es Mauricio Arias Me dicen Chicho Ese timbre significa que llegó Adrián Una hora tarde Gracias bebé Me dicen Chicho porque a un tipo de la universidad Se le ocurrió decirme Chicho y ya Hola mi nombre es Adrián Parada Parada Ese apellido viene del norte de Santander De mi papá que es de Cúcuta ¿Qué guardias? Hay otros Parada Hay paradas en el mundo Somos una comunidad muy pequeña Porque mantener ese apellido es difícil ¿Qué apellidito no? Parada Yo tengo una responsabilidad Yo no sé si pueda tanto tiempo Yo a los 50 Ortiz Ortiz Si yo fuera político por ejemplo Yo prometería todo con sexo Todo con sexo Si lo promete Parada No es paja Comediante Comedian come ¿Cómo es stand up comedian? Ser comediante es trabajar en uno de los oficios más bacanos que puede haber Que es tratar de hacer sonreír a la gente Y por eso cobro Es muy difícil explicarle al mundo que uno es comediante Es lo que uno hace tiene que hablar por uno Esa es de las cosas más importantes Ser comediante es algo que llegó a mi vida por sorpresa Y significa hacer reír por plata ¿Cómo le digo? ¿Y que se puede vivir de esto? No pues tía Yo sé que dentro de la escala de profesiones que hay en la familia Yo soy el que Por el que menos apostaban Y estoy ganando más que sus hijos ingenieros malpado Al principio yo no me creía comediante Ahora me la voy creyendo más Sobre todo porque la gente es muy bella Y los comentarios Y lo que la gente le dice a uno Hace que uno le crea esto que está haciendo Por lo menos levante la mano el que no ha visto el programa No, no, en serio, en serio ¿Quién no ha visto el programa? ¿En la vida? Cero Te trajeron engañado Lo que va a pasar aquí es que nos vamos a subir Una serie de comediantes a hablar de miserias De miserias De cosas que quizás usted ha pensado alguna vez Y que dice Ay, ¿yo por qué me reí de eso? Pues sí, uno se ríe de esas cosas Muchas gracias de verdad por la fidelidad de ustedes A los que nos ven allá en la casita Portando con el rating ¿Fue Chicho? Sí ¿Se cayó Chicho? Ay, marica Deben estar en chilesismo de 7.2 Eso es una cosa que me importa la gente acá en Colombia Ustedes han visto, por ejemplo Que acá la gente se pega Es que unos sustos con unos sismos todos bajitos Pues que medio tiembles que en 5 Y la gente Ay, ¿sentiste ese temblor? Y uno Ay, sobreactuada, boba O sea, por ejemplo No, uno dice Un temblor Uno tiene que gritar Y salir cagado del susto De 7 para arriba, ¿no? Pero por ejemplo en Chile Esa gente que está acostumbrada A los temblores Un 5 Ay, novato Eso allá de 7 para arriba Además, los chilenos ya han cogido Tanto escarmiento Que ellos no salen corriendo Al primer temblor Entonces han visto Los chilenos Que pudo ser en casa Puede estar en obra negra Y ellos No, ni mierda Todavía no nos vayamos Son retando al cuadro Del sagrado corazón Allá Pero nosotros lo hacemos Y lo hacemos con el mayor amor del mundo No queremos ofender a nadie Ni mucho menos Y si a alguien ofendemos La verdad nos importa muy poco Hay una cosa que hacemos los hombres Yo creo que las mujeres también Y es que cuando estamos Recién saliendo con alguien Queremos compartir eso con el mundo Con los amigos Con todos los parceros Como, ay, mira Estoy saliendo con alguien Ah, mostrar la foto Claro Y uno empieza a buscar la foto De esa persona Y quiere encontrar la mejor foto La foto donde salga más chévere Y uno empieza No, esta no No, esta No, no Esta tampoco Esta A ver, aquí saliste No, esta Ah, qué perfil No, esta Y empieza esa curva Descendente No, realmente somos amigos Nada más No me conviene No me conviene Para nada Oiga, ¿cuándo vamos a salir, pues? Y llegue Me dices que Lo voy a Pero Chicho Chicho Es que estás trenando a patos O qué Chicho vino en tacones A hacer la rutina Eh, me dejan seguir la historia ¿Listo? ¿En qué parte iba? Sin propina Monólogos 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 Sin propina Es mi casa Yo disfruto mucho Cuando llega un miércoles De monólogos Porque siento que estoy Como en recreo Como que sé que la gente Va a gozársela Y uno se contagia De esa emoción Como que Hay que darlo todo Para que esa gente Que está pagando Por verlo a uno Se vaya contenta La gente Se le ha olvidado reír Y nosotros Hicimos un espacio Para que la gente Vaya Se ría Y pase bueno Creo que lo estamos cumpliendo Y los que lo hacemos Nos divertimos haciéndolo Y nos llenamos de plata Y entonces Por eso El reto De estar todo el tiempo Ahí dándole Cada 15 días Con Monólogos Sin propina Que es un lujo Tenerlo Porque casi ningún Comediante en Colombia Tiene esa oportunidad De estar ahí Montado en la escena Montado sobre el león Realmente Que uno se baja Y sabe que se lo va a comer Pero entonces Tratamos de no bajarnos Nunca De estar ahí Dándole a la vuelta Y los taxistas Los taxistas Los taxistas También Tienen una Particularidad Es que se hacen Los importantes Bueno Nos hacíamos Los importantes Usted Adelantaban O adelantan El reloj Diez minuticos Y usted se sube Y dice ¡Ay señor! ¡Esa es la hora! No, esa es la velocidad Huevón Claro, es la hora Y uno es como ¡Ay hermano! No, pero ¡Ay no! Usted lo adelantó ¡Ay hermano! No sea sinvergüenza Pa' que adelanta el reloj Ah, era adelantar el reloj O el taxímetro Usted era Y cuando fui taxista Me sobró una vaina Que nunca usé Y me dio por usarla El sillincito De bolitas de madera ¿Cómo hacen esos manes? Para manejar ahí Un faquir O sea Sillir Y ya lo que sigue Es apagar los cigarrillos Con la hoja Chicho El malo Yo no he conocido En la vida Un ser más dramático Que Chicho el malo Chicho se puede ganar la lotería Y ahí ve un problema muy grande Es Es un tipo supremamente noble Es un tipo supremamente A pesar de que En su vida Es duro a veces Yo creo que es De los tipos más neuróticos En la escena que yo he visto Enojado Y eso le funciona muy bien Esa es su actitud escénica Ir a urgencias Ahora es muy duro Porque uno está enfermo E indignado Porque uno camino a urgencias Sabe que no lo van a atender Uno es como ¿Para qué vamos por allá? ¿Tan maluco? ¿Para qué vamos a ir por allá? ¿Qué boba? No, devolvámonos Devolvámonos Yo soy que me vomito Pero devolvámonos 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 Y ustedes no han visto Que los viejitos Quieren morir Como desde los 70 Aquí hubo abuelo ¿Cómo está? Nada que esperando la muerte La está esperando en urgencias Justo para mí Y lo recibe a uno Un man Que es un personaje Que está en todos Y a quien quiero Y admiro Porque es el que se aguanta Todos los insultos Yo ya me manejo muy bien En esas salas Es el celador Ese man ya tiene Tres semestres de medicina Habiendo tanto enfermo Porque uno entra Y uno dice ¿Qué tiene? No, no ganas de vomitar Oiga, este no lo van a atender Esa es la clasificación Y uno llega Donde el médico Que lo clasifica Yo sé que no me va a atender ¿Y quién le dijo que no? No, el médico Que va allá en la portería El de Kepis Chicho se ha vuelto Uno de los más parceros míos Pues yo de por sí No tengo muchos amigos Yo de por sí No tengo amigos Lo que más me gusta de Chicho Es que es un mancharro En todo tipo de ámbito O sea, no se prepara Para ser chistoso allá parado Sino que A todos le saca el chiste El comentario Y me parece que Un verdadero comediante Se nota es en la naturalidad No libreteando Para ser chistoso No se haya parado Sino a todos Se le puede sacar algo Se queja por plata Por tiempo Por el clima Por los amigos Por monólogos Por el pago Entonces a Chicho Una quejadera Una chilladera A toda hora Y lo logra transformar En líneas de comedia Que hace demasiado bien Pero las mamás modernas Si respeta una marcha aquí Entonces no Entonces les ponen Un nombre así Pero la nueva venganza Es ponerle a los niños Pobres Nombres de ricos Eso es muy triste Un Matías Un Matías No puede bajar De Strato 5 De Strato 5 Señores Un Matías Es para que no monte Nunca en circular Conatra Imaginen Matías Creciendo Los profesores míos Porque están en paro Un Matías No conoce Una huelga De profesores Tiene tutor Póngale Al hijo Yo sé Yo sé Yo sé Que uno se ahorra Mucho Poniéndole nombre De rico Uno dice Ya se siente rico Matías Mijo Eso fue todo Lo que le pude dar Me esforcé Pero Para mí Para mí Monólogo Sin propina Significa Felicidad Para mí Es un honor Estar Que me hayan llamado A estar A ser parte De esta sociedad Digámoslo así De comedia Aunque no soy socio ¿Por qué no soy socio? No me entiendo Vivo Absolutamente feliz Porque además Monólogo Sin propina Es como un gran hermano Con todo lo que ustedes ven En un reality Eso pasa entre nosotros Cómo salir de unas Cómo bajarle La euforia a otras Cómo mantenerle La armonía Es muy lindo Una cosa muy particular En estos días Fui a un colegio Que se llama Colegio Colombo Canadiense A presentarme Y me contaron Que Los alumnos De último año Van a hacer Intercambio A Canadá Por ejemplo Y que lo mismo Pasa en el Colombo Francés En el Colombo Británico Y después Me di cuenta Que hay un Colombo Venezolano Yo quiero mucho Venezuela Pero está difícil No es nada Contra Venezuela Ni mucho menos Pero yo digo Los estudiantes De once Como Profe Cuánto Y no me llevo Yo no quiero Hacer la práctica ¿Sabes qué? Pero yo pierdo El año No Muy duro No Es como Que hubiera Un Colombo Iraquí Adrián Me dijiste Bueno Voy a volver a empezar De Adrián Tengo que decir De Adrián Que nunca Desde los tres años Que lo conozco Ha llegado temprano A ninguna cita Jamás El estilo De Adrián Es un estilo Muy elaborado Es una persona Que le busca Mucho A las líneas Le busca mucho Al detalle Y le busca mucho A ser inteligente En la línea Es el que mejor logra De los tres Creo Una línea Completamente Elaborada ¿Qué estado físico El que tienen que tener Los vendedores De cosas De carretera De los que venden En los buses De carretera Que venden Por la ventana Que son como Que llegan Con la Con la Canastica de ecopor ¿Cómo se llama? La paleterita De ecopores Paleta Paleta Agua Agua Aguala 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 ¿Cuánto va a llevar? Dos Claro que sí Y arranca el bus Y el man detrás No, no Está bien ¿De cuál quiere? Ah, de limón No, no Hay problema No hay problema No hay problema Acále tranquilo No hay problema A doscientos ¿Estás por quinientos? Sí, acále Acále Tranquilo Y termina de volver Bienvenidos a pasto El estilo de Adrián Yo siempre le he dicho a él Que se basa en la sorpresa O sea, el man siempre lleva la línea como hacia un lado Que la gente piense más o menos cuál puede ser el final del chiste Y se la cambia a lo último Entonces me parece que el secreto de Adrián es ese Estar constantemente sorprendiendo A mí me gusta A mí me gusta caminar Yo sé que es tan desuso Ya nos da pereza a todos Nos da mucha pereza salir a caminar Caminar a veces es duro Sobre todo en los barrios En los barrios es muy duro Porque la acera Que se supone que es para que uno camine Es completamente irregular Tiene unos muros Unas cosas Que uno Pues uno está caminando normalmente Y de repente Un abismo Y una señora ahí ¿Qué le pasó? No, me caí en el 84 No he podido salir de acá Yo sé que viene lo peor cuando llueve Estoy en el barrio Y me toca bajar Por la acera Y Llego a la baldosita roja Uno sabe que todo está perdido Que no hay manera Saludable de bajar por ahí Uno dice Bueno, que caigo con la nalga derecha O como Digo, debería haber un deporte olímpico Que fuera esquí de baldosa No La gente por allá Entrenando en Manrique El locutor diría Ay, va bajando por los barrios Vejando la velocidad La técnica La técnica Rompiendo el viento aerodinámico Pasa un buce Manrique Lo pasa ¡Ay! ¡Qué destreza, señores! ¡Qué destreza! Muchas, muchas La del clavadista en los olímpicos Que clavadista depende del puntaje De lo que digan los jueces Y él dice que si eso lo evalúan las exnovias Porque depende de cómo clavadista es clavadista Voy a volver a poner Me acaba de cagar en la mejor línea Me acaba de cagar en la mejor línea Muchachos, la perra Tienen una perra Guaymarán ¿Han visto esa raza? Yo les voy a decir qué raza es Un perro de este tamaño Que uno A lo lejos es un ternero Pero uno se acerca Un perro de este tamaño Divina De una personalidad maravillosa Tiene los ojos grises El pelito gris Así tupidito Yo digo hasta las pulgas Deben ser de raza Ahí no entra cualquier pulga Debe haber un casting Para las pulgas Como venga ¿Usted qué? ¿Usted? No, yo trabajé en En un rowailer En un pastor alemán Listo Siga, siga ¿Y usted qué? Bueno, yo Yo estaba trabajando en la minorista Realmente estaba trabajando con un gato Pero No, no ¿Usted qué esté de ahí? ¿Qué esté? Esa perra no la vacunan contra la rabia Contra el mal genio ¿Cierto? Una cosa Ay no Esa perra es divina Gracias Frank Martínez Frank Yo soy de los que Frank es un hombre Que no necesita escribir No Él todo lo que Coge de una conversación Lo vuelve comedia Creo que ese es el éxito de Frank Sin embargo Es muy juicioso Y escribe Pero hablar con Frank Es estar en un show De Frank Permanentemente Voy a empezar hablando De una vaina Que me preocupa un poquito Y es que Yo no soy de los pobres Porque somos tan inoportunos No Pero fue una cosa Que a mí me gusta de ser pobre O sea Yo creo que no a mí Más que todas las mamás Es que ustedes han visto Que la mayoría de los pobres Nacen en la madrugada Uy si yo fuera mamá Yo me empujo pues No O sea Madre Tiene todo el día Y me pone a trasnuchar O sea Yo puedo quererlo mucho Estarlo esperando Pero a mí nadie Me levanta de esa cama A las 2 de la mañana Pues Puedo sentir ahí Las contracciones Las pataditas Usted verá A las 7 arranco Usted verá Y sale solo Como comediante Creo que es el que más Ira nos saca al resto Porque no tiene que esforzarse En nada Es como un comediante Innato En su vida cotidiana Mientras que uno Tiene que hacer mil cosas Yo hago música Yo hago voces Hago todas las cosas Él no tiene que hacer nada Él solo siendo él Ya es Es maravilloso Entonces Es como que Me da mucha alegría Pero me da mucha rabia Pues porque lo veo Y digo Yo tengo que trabajar 100 veces más Para conseguir la mitad De lo que consigue él Así es la vida Y lo voy a decir aquí Y me comprometo aquí Frank Será muy pronto El mejor comediante de Colombia Precisamente hablando Del tema de los aviones Ayer nosotros tuvimos Una noche de humor negro En el teatro Y una de las vainas Que yo hablé Fue que Por ejemplo Ustedes recuerdan Esa tragedia de los Andes Son manes que iban en el avión Se estrelló en una montaña En Chile Y para poder sobrevivir Se comían Con los otros Pero no esa forma De comerse Que ustedes Ojalá no me encuentren No, no, no Volvamos Porque esto tiene que salir En televisión ¿Recuerdan la tragedia De los Andes? Ay, qué bonito Resulta Que un avión Se estrelló Y para poder sobrevivir La gente empezó A comerse cadáveres De compañeros Entonces yo le pregunté A varios amigos Y yo dije Vení No, eso no da risa Señor Yo le dije Oíste Ustedes serían capaces De comerse A otra persona Para sobrevivir Y entonces A mí me preguntaron Y yo dije Que enfáticamente no Yo dije No, ni por el berraco No sé qué Pero igual Ya cada que me monte Un avión Yo sí meto Mi sobrecito De triguizar Porque si me lo voy a comer Que esté bien Adobadita Esa pierna Me ha puesto Falta un poquitico Normalmente uno como que saca ideas Pero el chiste como tal Nunca sale ocho días antes de la función O porque a veces pasa que yo lo escribo Y como que voy y lo repaso Y como que ya no me parece tan bueno En cambio cuando uno lo escribe el mismo día Uno tiene la idea súper fresca Y uno sabe que allá parado La tiene que sacar adelante sí o sí Y pasa mucho Que a veces tengo demasiada fe en una línea Y no causa el efecto soñado Y pasa que por el fracaso de esa Empiezo a improvisar Y digo cualquier pendeja Ahí como para cerrar el chiste Y resulta pegando Ahí termino rescatando algo Que no estaba planeado Y se pues pasa mucho Vea hay otra vaina Y es que por ejemplo Me puse a analizar los comportamientos De los animales ¿A ustedes no les parece Que es muy desgracia? Por ejemplo Cuando uno está viendo un documental En National Geographic ¿Han visto la tensión? Sobre todo porque el narrador Le pone una voz así Toda tensa al relato Y uno es cagado El susto allá en la casa Que uno es viendo Y empiezan Las cebras cada tres meses Deben atravesar el río Y uno Ay 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 Mamá van a atravesar el río Yo la llamo cuando estén pasando Esa tensión Muestran todo el recorrido Muestran la cebra desde bebé Le analizan toda la adolescencia Todo en un rafagazo Muestran como va llegando al agua Esa tensión Enfocan la cámara Y solo le muestran los ojitos Y ella es como toda advertida Como La preciosa Se están grabando ¿Cierto? De National Geographic Siempre nos van a matar alguna Son todas azaradas Y una en la casa Ay Y muestran el cocodrilo Ahí debajo del agua Esperando El cocodrilo lleva seis meses Esperando Y el cocodrilo es como Todo muerto ahí Ahí sumergido Y empieza el drama De uno en la casa Ay Ay cebra no No Que la muestran como agachando Si no Ay no Yo le doy para el agua Pero no Va de ese día Ya Por favor Y la tensión La tensión La tensión Eso dura como media hora Cuando muestran eso En cámara lenta Que sale el cocodrilo Y se le huela Y se le huela la cebra Dígame Y todos no nos ponemos A favor del cocodrilo Al principio No es que Ay que pecado La cebrita Ay Dios mío Se la van a comer Y se huele Y no Ay que pesar Del cocodrilo Habiendo tanta cebra Y además Porque vea Después de analizar Como es la cacería De un cocodrilo Me puse a analizar Y un cocodrilo A pesar de que Es muy fuerte Muy feroz Y toda la vaina Necesita la ayuda De otro cocodrilo Para poder comer Porque el puede morder Pero no puedes Como triturar Pues tiene que Necesita de otro Y uno bien egoísta Que es Uno no sería capaz De hacer eso No Porque me va a decir Yo me esfuerzo Espero seis meses Ahí debajo Cojo una cebra Para mí Y después uno Todo embalado Con hierba Hijo de p*** Me va a tocar Hablarle a este Que no Uy qué p*** Es uno que mantiene Me ha chapado Es como decirle a otro ¿Me ayuda A abrir a Cajarrón Chino Para los dos entonces? No si el esfuerzo Es mío Ay gracias Ay gracias Ay Eso es un verdadero amigo Algo más Que le quiero decir No Para mí monólogo Sin propina De verdad Es una felicidad Muy grande Pues siento que Como grupo Nos beneficia a los tres Y ya individualmente Me parece que Cada uno va a poder Ir construyendo su carrera Pero basada En que formamos un grupo Y es muy meritorioso Bueno no Muchas gracias Yo la verdad Nunca me imaginé Ver fila Para un Para un espectáculo Para un acto Que yo esté presentando Y no queda sino Decirles gracias A todos Por apoyarnos Por creer Y sobre todo Por reírse Y el día que no nos Hagamos reír Pues nos dicen Nos dicen Vean no nos hicieron reír Y ya Fin Porque esto es un trabajo De sinceridad De aquí para allá Y espero que Allá para acá Sea igual Nosotros cuando hacemos Monólogo sin propina Queremos hacer reír A la gente En particular Yo quiero hacer reír A la gente Porque yo viví La violencia De los 80 De los 90 Y sigo viviendo La violencia Que tenemos hoy en día Y me parece Supremamente Importante Que haya alguien Que trate De bajarle un poquito La tensión Que haga A la gente Reflexionar Sobre otros temas También Que son importantes Porque el humor Nuestro tradicional Yo lo disfruté muchísimo Pero ahora que lo veo Desde otra óptica Siento como que Puede ser transformador Ya otra manera De ver Y de vernos A nosotros mismos Al final Creo que Monólogos Además de pagar Las cuentas Con esto Quiere transformar Así sea En este pedacito La sociedad Listo 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 Listo